¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera en la Frontera Norte. Les recuerdo que estamos en buena parte de nuestro queridísimo llamado México, de nuestra República Mexicana. También de Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. También les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, pues con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Siempre es un privilegio compartir contigo, querido maestro. Gracias. Y bueno, lo prometido es deuda. Ustedes estoy segura, esperan la intervención del doctor Juan Ramón Jiménez, es economista, un académico de primer nivel, tanto en nuestro país como fuera de él. Y por supuesto también Premio Nacional de Periodismo, es un personaje. Y bueno, es fundamental para ustedes, para nosotros, dar seguimiento al tema de la circunstancia bancaria en nuestro país. Hace poco hablamos de un anatocismo extremo. Bueno, fue un programa que interesó muchísimo. Y bueno, ustedes pudiesen pensar, lo dijo el doctor Juan Ramón Jiménez, lo dijeron en Voces del Periodista, pero aquí lo que es interesante es que cuando hay un análisis profundo como el del doctor Juan Ramón Jiménez, y una investigación y datos duros como las que él da, bueno, pues entonces fíjense nada más que hubo una coincidencia, porque yo quiero decirles ni más ni menos que la Corte de Nueva York, la Corte de Nueva York acaba de denominar como cártel bancario al sistema mexicano, bueno, al sistema de bancos mexicanos. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Celeste, pues siempre es un placer estar con ustedes, Jorge, igual, pues con esta nota que tú encabezas el programa, hablando sobre lo que acaba de sacar la Corte, el área sur de Manhattan, sobre ocho bancos mexicanos a los que considera que están o forman realmente ya un cártel bancario. En este contexto es algo realmente fuerte lo que se dice, pero ¿por qué la Corte de Nueva York, no nosotros, no tú, ¿por qué la Corte de Nueva York llama cártel? O sea, ¿a qué denominación y por qué se le puede aplicar esto a estos ocho bancos que tú comentas? Sí, Celeste, mira, es que la situación de globalización, así entre comillas, como la hemos criticado nosotros, pues afecta ya a dos grandes fondos de pensiones de Estados Unidos. Los dos fondos de pensiones son el Fondo de Pensiones de Bomberos de Oklahoma, que tiene alrededor de dos mil quinientos millones de dólares y beneficia aproximadamente a veinticuatro mil personas, y el Fondo de Retiro de Electricistas de Boston, que maneja también una cantidad similar, dos mil millones de dólares, y beneficia a dos mil quinientos pensionados. Entonces, estos fondos se apalancan, ese es lo que hemos criticado muchas veces, esos fondos se apalancan de nuestros fondos de pensiones, donde nosotros estamos en el Issste, por ejemplo, para ellos a la vez obtener grandes utilidades. Y nosotros en México, pues no las tenemos, esas utilidades, porque dependemos de este cártel bancario que la Corte ya los pone claramente quiénes son, es BBA Vancouver, City Ban Banamex, Santander, HSBC, JP Morgan México, Deutsche Bank de Alemania, Barclays México, y Bank of America. Estos son los, el llamado cártel de los bancos en México. Y pues esto es, esto es muy grave, que como tú decías, ¿por qué la Corte? Bueno, porque casi lo que hacemos en México, si es que hacemos algo, no investigamos nada, prácticamente, las autoridades siempre pues son puestas por amiguismo y no por profesionalismo. el punto fino aquí es que, ¿qué está pasando con nuestros ahorros, nuestras afores, o nuestros fondos de pensiones, que de repente estamos, ya hemos platicado esto varias veces, de repente apalancan hasta el posible nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. meten gigantescas cantidades de millones de dólares para construir esta nueva obra, pero nunca nos avisan, nunca tenemos utilidades nosotros los beneficiarios, los que tienen utilidades son precisamente los bancos, los bancos que son intermediarios, que ellos son entre comillas los administradores de nuestros recursos, son siempre los grandes ganadores. Entonces, aquí está, no es que uno lo diga como académico, lo diga como periodista, o como ciudadano, es la Corte de Nueva York, el Distrito Sur de Manhattan, el que está acusando a estos ocho bancos de hacer un cártel bancario. Y pues en términos económicos, la cartelización, así es, está definida en términos económicos, es cuando algunos agentes económicos se coluden, y en este caso se están coludiendo estos bancos en la venta de bonos de la deuda del gobierno de México. Imagínate, ellos están no solamente ganando con nosotros, sino están manejando a su gusto la deuda del gobierno de México Celeste. Qué grave. Aparte de esto, mi querido Juan Ramón, doctor Juan Ramón Jiménez, aparte de esto, ¿qué otras prácticas delincuenciales les descubrieron en Nueva York? Pues prácticamente están, esto es muy técnico, pero existe cada día un mercado llamado mercado de dinero, money market en inglés. Este mercado de dinero es sobre instrumentos de deuda del gobierno de México y de empresas mexicanas, pero en este caso solamente es en el gobierno de México, es decir, sobre los CETES, sobre los bonos, y lo que se conoce como bondes. Esto es grave, grave, porque insistimos, ¿para qué sirve entonces la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Para qué sirve la Comisión de Competencias Económicas? ¿Para qué sirven la CONDUCEF? Pues sirven, sí sirven, claro que sirven, si no, pues prácticamente serían algo inútil, pero sirven solamente de conciliadores, es decir, cuando suceden casos como estos, ellos no tienen facultades ejecutivas, simplemente concilian. Y alrededor de esto, que es un crimen económico en gran escala, esto que están hablando ahorita de cartelizar, o sea, de ponerse de acuerdo, para especular sobre los bonos del gobierno de México, pues es grave, porque insistimos, nosotros, los beneficiarios, pues no nos beneficiamos prácticamente de nada, al contrario, resulta que casi todos los instrumentos que se manejan, los bancos, que para eso dicen ellos, aquí en México, que están controlados, que existen las CIEFORES, las AMAFORES, y en fin, toda una serie de instrumentos, disque, para regular a los bancos, que son los grandes ganadores de todo esto, y no lo regulan absolutamente nada, es decir, lo estamos viendo claramente, desde 1994, cuando empieza la gran crisis económica, los bancos, se dio cuenta la ciudadanía, de que el 20% de las Afores mexicanas, ya cotizaban en la bolsa de Nueva York, y el otro 20% en la bolsa de Chicago, ¿y quién autorizamos nosotros? ¿Cuándo nos pidieron a nosotros que esos dineros se fueran allá a especular? Y sobre todo, nunca nos informan quiénes están manejando nuestros dineros, cuánto de ese dinero está en peligro, o ya se esfumó, cuánto de ese dinero se pagó, en qué tipo de cambio, en qué tasas de interés, etcétera, etcétera, o sea, lo que pudiéramos nosotros hacer una investigación a fondo sobre eso, hay una cero transparencia, Celeste. Juan Ramón Jiménez, en este contexto, no hay ningún punto legal a nuestro favor, tú hablas de que se cotiza, se dispone de las Afores, se dispone de los instrumentos del ahorro, y no hay algo que, digamos, se tenga legalmente, y con una consistencia tal, que se pueda reclamar realmente, para beneficio de quien aporta el capital, de quien está aportando ese dinero, que son los fondos de pensiones, doctor. Pues desafortunadamente no hay, no hay, porque yo recuerdo, te estoy hablando más o menos hace como unos 10 años, que estábamos un día, licenciado Humberto Hernández Jadad, y tu servidor, estábamos almorzando en el sur de la Ciudad de México, y en eso llega uno de los líderes obreros, y nos pregunta, y ustedes que estuvieron en el exterior, ¿por qué nunca ayudan a los trabajadores, a quitarse encima a estos bancos? O sea, un reclamo, que no tenía nada que ver con lo que estábamos nosotros, platicando, pero que tenía justa razón de que, pues no hay, no hay quien los defienda, a los fondos, a los trabajadores, en este caso. En este contexto, queridos amigos, y antes de irnos al corte, queremos dejarles, con la reflexión, ¿qué sistema legislativo tenemos, Jorge, doctor querido, que no han tenido en cuenta esto, que no investigan esto? Si su servidora, que no soy economista, ni nada que se le parezca, que tengo mis conocimientos, hasta cierto punto limitados, pregunto por esto, que no hay especialistas, que hayan sabido de esto, que conozcan de esto, y que exijan que se proteja a los ahorradores mexicanos, es increíble, Jorge. Lo que pasa, Celeste, Juan Ramón, amigos, es que los legisladores, por un lado, se someten al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene compromisos externos, y por el otro lado, quienes tienen compromisos con el Ejecutivo, mandan a sus cabilderos, y someten a los legisladores. Y por otra parte, queridos amigos, ¿cuál independencia de poderes? Y no es el que el Ejecutivo, y se subordinen al Ejecutivo, se subordinan porque quieren hacerlo, porque les conviene hacerlo, porque también hay otro tipo de leyes, como la de biodiversidad, el intento de privatización del agua, y otros más, que los hacen grupos económicos de poder. Vamos a ir a un corte, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa, y de las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, nuestro querido maestro Jorge Santa Cruz, se retiró por algunos asuntos, precisamente de índole académico, pero continuamos con el doctor Juan Ramón Jiménez, Premio Nacional de Periodismo, economista y parte fundamental, tanto de Voces del Periodista, como de nuestro querido Club de Periodistas, y de la Fundación Antonio Sáenz de Merafía y tal. Querido doctor Juan Ramón Jiménez, hablábamos de que la Corte de Nueva York, denominó como un cártel bancario, a ocho bancos específicamente, que están en México. Tú nos dijiste sus nombres, y básicamente son bancos que no son mexicanos, curiosamente son bancos que no son mexicanos, si estoy equivocada, dímelo. Y por otra parte también, te preguntaba yo, antes de irnos al corte, si es que nosotros podemos hacer algo, debemos, se debe hacer algo, pero digamos, cómo podemos impactar, tanto desde la ciudadanía, presionar a legisladores, cuál es el conducto, para que realmente se pueda hacer algo, para que no estemos en indefensión, poniendo el dinero de los trabajadores, de los ahorradores, de quien sea. El chiste es que se toma el dinero, como si fuera personal de los bancos, no se toma a consideración, no se consulta, sino simplemente se toma el dinero, y de las ganancias, pues no se ve nada, más que básicamente el servicio que se dan, de este, pues jineteo del dinero, no hay de otra, porque al ahorrador, le cuesta muy caro, el servicio de un banco, que es inversamente proporcional, o sea, es desproporcionado, el costo que es, en cuanto al pago que se le da, a quien deposita su dinero en un banco, como lo que el banco cobra, por prestar, a quienes lo solicitan, a estas instancias. Querido doctor, te escuchamos. Sí, Celeste, bien, primero, la primera parte que tú comentabas, los bancos, exactamente no son mexicanos, BBA Bancomer, es de España, Citibank Banamex, pues es prácticamente Estados Unidos, Santander, también es España, HSBC, pues Gran Bretaña, JP Morgan, es Estados Unidos, Deutsche Bank, pues Alemán, Barclays, es Inglaterra, y Bank of America, pues Estados Unidos, o sea, prácticamente, nosotros, desde la crisis de 94, perdimos el sistema de pagos nacionales, perdimos en el sentido de México, México, México como país, es prácticamente uno de los pocos países, al menos que yo recuerde, no hay otro equiparable en el mundo, en el mundo occidental moderno, similar a México, un país tan grande como nuestro, que haya perdido su sistema de pagos, que los bancos se hayan entregado a los bancos internacionales, esta es la palabra, nosotros no lo perdimos, nos lo robaron, quiénes y cuándo, vamos a recapitular, perdón doctor, porque es tan interesante lo que nos comentas, no lo dijiste hace un rato, pero para dejarlo muy en claro, no lo perdimos, no es algo que de repente se nos cayó, íbamos caminando, y dónde se perdió, dónde voló, sopló el viento, qué fue lo que pasó. El problema se origina con la llamada crisis de 1994, el famoso error de diciembre de 1994, cuando Carlos Salinas salía de la presidencia, y entraba Ernesto Zedillo, al entrar Ernesto Zedillo, se encuentra que el país está totalmente saqueado, que no existe ni siquiera, nos toca vivir a nosotros ese caso, no existían ni siquiera computadoras, no existían escritorios, no existían cables de teléfono, se robaron todo, absolutamente todo, se llevaron la partida secreta, se llevaron los 20 mil millones de dólares que había de la venta de 1.200 empresas estatales, para estatales y de participación estatal, en fin, fue un saqueo absoluto del señor Carlos Salinas, y deja al país prácticamente de rodillas, entonces ahí, ese es el problema central, a partir de ahí, se vende como, o sea, los banqueros de aquel entonces no quisieron absorber la pérdida de sus negocios, el gobierno entra al rescate, con el famoso FUAPROA que todavía estamos pagando, como deuda contingente, y pues ya la historia nos dice que el país perdió para siempre su sistema de pagos, no hay forma de recuperarlo, porque tendríamos que pagar cantidades estratosféricas por recuperar una banca que prácticamente ya no nos sirve a los mexicanos, entonces tendríamos que crear sistemas paralelos, sistemas paralelos, como lo plantea prácticamente, o lo planteaba la ley que fue desmontada por los Clinton en 1999, la ley Glass-Steagall de 1933, del gran presidente Franklin Delano Roosevelt, entonces tendríamos que hacer eso, o sea, simple y sencillamente hacer un sistema paralelo, pero ya mexicano, e ir desplazando en base a la especialización, que es lo que plantea la ley Glass-Steagall, ir desplazando el poder monopólico, porque aquí es el punto fino, el punto fino es que estos bancos son monopolio, es un cártel, lo reconoce prácticamente la Corte de Nueva York, no tendríamos que demostrar nosotros nada, es como cuando dicen los abogados a exhibición de, a, ¿cómo se dice esto celeste? A, a, este, aceptación, ¿cómo decía? relevo de pruebas, ¿no? Sí, o sea, ¿ya no? Sí, sí, sí. A confesión de parte. A confesión de parte, relevo de pruebas. Relevo de pruebas. Exacto. O sea, ya, ya están confesando de que estos ocho bancos son un cártel bancario. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aplicar la ley en México. ¿Cuál ley? El artículo 28 constitucional, que donde nos dice que están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Entonces, aquí está prácticamente acusando a los banqueros, a los bancos de monopolios y aquí está la práctica monopólica, es decir, están especulando sobre la venta de bonos de deuda del gobierno de México. Entonces, está más que claro el punto de que deberíamos de hacer un llamado a los candidatos presidenciales a que de verdad toquen los temas medulares del país como es este, que está saliendo como un gran escándalo en los Estados Unidos y aquí en México. Apenas son unas cuantas columnas que dedican los periódicos a a analizar este este caso. Pero yo digo que es prácticamente el artículo 28 constitucional que nos permitiría especial o sea obligar a los bancos a que se especialicen, o sea aplicar la ley Glass-Steagall en México llamándole de cualquier otra forma, pero aplicando con todo rigor el artículo 28 constitucional. Que hago una pequeña aclaración, no siendo abogado, si hemos discutido estos temas en un grupo que tuvimos que tú conoces, este Constitución y República del licenciado Fausto Cantú, en donde iban los mejores especialistas como abogados, economistas, etcétera, a platicarnos de estos temas. Uno de estos temas es que el 28 constitucional no tiene ley reglamentaria desde 1917, es decir, hace 100 años que no tiene ley reglamentaria. ¿Por qué el Congreso de la Nación no reglamenta, o sea, hace una ley secundaria a este poderoso artículo 28 constitucional? Bueno, entonces en este caso doctor, si hubiera una voluntad legislativa, independientemente de las demás voluntades, pero a quienes competen, si es que hay separación de poderes, que sería el legislativo, realmente hacer esta ley secundaria y hacer valer efectivamente el artículo 28 constitucional, ¿se podría aplicar la ley Glass-Steagall y hacer estos efectos, digamos, paralelos de lo que tú nos estás compartiendo? Sí, Celeste, porque mira, el problema central es lo que se conoce en términos bancarios como la banca múltiple. Quiere decir que tú tienes un banco aquí en México, pero el banco puede especular en bolsa, tener en venta departamentos, o sea, vender automóviles, vender condominios, vender playas, vender turismo, y sobre todo apalancarse con las Afores mexicanas, los fondos de pensiones. Ya los bancos no tienen lo que tenían en los años 70, que crear su propio fondo de apalancamiento. Apalancamiento significa que yo me estoy utilizando algo para generar mi propio negocio, pero antes en los años 70 tenían que competir ellos por su apalancamiento, y ahora en los años actuales simplemente el apalancamiento que tienen es que son los fondos de pensiones que el gobierno federal les entregó a partir de la crisis de 1994. Entonces aquí habría un absoluto y total culpable que es Carlos Salinas de Gortari. Y segundo lugar, que el tema sería aplicar con todo rigor la ley y hacerlos cada uno hacer, o sea, de acabar con el monopolio, acabar con la banca múltiple, y entrar con la banca especializada. Quiere decir que abrir una empresa que se dedicara a exclusivamente administrar los fondos de pensiones, abrir otra empresa para préstamos bancarios, abrir otra empresa para factoraje, en fin, o sea, empresas especializadas que no dependan de los bancos, que sean independientes de los bancos, porque de lo contrario le volverías a dar poder a los bancos. Exactamente. Pues queridos amigos, vamos a ir a un corte, regresamos con el doctor Juan Ramón Jiménez, y imagínense nada más, quienes están apalancando a los bancos, a los negocios de los bancos. Cuando una persona quiere poner una tienda, ahorra, y junta dinerito para comprar, si es una tienda de abarrotes, pues su mercancía, ellos mismos ven cómo le hacen, o si piden un préstamo lo tienen que pagar, y con unos intereses altísimos. Acá no, señores, acá los trabajadores, son los que están apalancando estos grandes, pues no son negocios, les llamaríamos de otra manera, de los bancos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, estamos platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez, académico, economista, Premio Nacional de Periodismo, precisamente en este ramo, en la investigación. doctor querido, de acuerdo a lo que nos compartes, y que parte no de algo que tú hayas dicho, ni que yo haya dicho, sino cómo han sido calificados por la Corte de Nueva York, algunos bancos que se encuentran en México, y cómo se tolera en México la actividad de estos bancos. Has propuesto el que se haga una ley secundaria al artículo 28 constitucional, para poder abolir, digamos, de alguna manera, los monopolios, el manejo monopólico del dinero, y esta disparidad tan tremenda entre ganancia y costo de las cosas, del dinero del banco, y de lo que nos cuestan los bancos a los mexicanos. Por otra parte, bueno, bien como tú lo dices, como los Clinton derogaron la ley Glass-Steagall, que mucho esto lo regulaba. Ahora te pregunto, ¿esto es una especie de época feudal, en donde tenemos que rendirle a los señores, porque se utilizan nuestros dineros, nuestras tierras, nuestros recursos, para empalancarlos? Doctor, estoy equivocada, ¿qué nos compartes? Sí, Celeste, estás en lo correcto. Lo que marca la ley, el 28 constitucional, es precisamente evitar la monopolización de la economía, de sectores estratégicos como es la banca. Y aquí el punto, podríamos llamar de nuevo, el punto fino, es que primero el gobierno federal con Ernesto Cedillo, los bancos obligaron a Ernesto Cedillo a congelar para siempre, ellos dijeron para siempre, pero sabemos que no, las cosas no son para siempre, el anatocismo de Benito Juárez. El anatocismo era la defensa que tenía el deudor, frente a la voracidad de los bancos, cuando ya no podían pagar sus créditos, se iban en moratoria, y entonces ya no les cobraban interés sobre interés los banqueros, es decir, les cobraban interés simple, y les aplicaban la tasa que venía desde la época de Benito Juárez, del 9% anual. El otro punto fino es la ley ya promulgada, simplemente que el Congreso Federal se ha hecho, ha volteado la vista para otro lado, pero ya es una ley promulgada el 16 de septiembre de 1916, con Venustiano Carranza, que le ponía un techo a las tasas de interés activas, o sea, a lo que nos cobran los bancos, de ese techo de 20%, lo comentábamos en el programa anterior. Entonces, esos dos elementos históricos tendríamos que rescatarlos en el contexto actual, y el contexto actual nos llevaría a crear una banca especializada, a crear nuevas empresas, a crear nuevos empleos, a profesionalizar el negocio bancario, y que precisamente el gobierno tomase control sobre su sistema de pagos, estamos utilizando como paradigma la ley Glass-Steagall, la ley Glass-Steagall, la ley más revolucionaria de todos los tiempos. Y esto lo comento porque en la época que trabajé en Banamex, cinco años trabajé en Banamex, empezando como cajero frente al público, que es un trabajo bastante difícil y complicado. Esto fue cuando estaba estudiando en la UNAM, en los años aproximadamente del 68 al 74. Ok. Entonces, en esa época, el director de Banamex, don Agustín Legorreta, viejo, vamos a decir, porque luego vino Agustín Legorreta, joven, Agustín Legorreta, viejo, pues prácticamente tenía una visión benefactora hacia el trabajador. Es decir, salíamos a la una de la tarde, eso nos permitía, esto era a nivel de todo el banco, nos permitía que en las tardes, pues el señor Legorreta creó deportivos, creó becas para los trabajadores bancarios, creó subsidios, sobre todo el subsidio médico, teníamos un sistema médico muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces tenía una visión benefactora, pero al llegar su hijo, graduado de la Sorbona de París, vino con una visión elitista y desmanteló todo lo que había hecho el papá y entonces los trabajadores empezaron a salir a las 4 o 5 de la tarde y ya no tenían ninguna prestación, quitó todas las prestaciones al banco y esto con una visión, insistimos, una visión elitista de que por qué había que darle a los trabajadores tantas prestaciones que eran costos para el banco. Entonces esto terminó con el enfoque benefactor y otra cosa más que estoy recordando en estos momentos, en esa época, Celeste, el gobierno federal le quitó el subsidio a la UNAM por el famoso movimiento del 68. Entonces Banamex por seis meses apoyó con el dinero de Banamex a la UNAM. Imagínate, eso no se sabe, se sabe de la cuestión política del 68, pero no se sabe de la cuestión económica y a mí me tocó vivir, me tocó vivir, inclusive cuando el ejército entra a la ciudad universitaria, se desaparecieron todos los cheques que Banamex emitía para que la UNAM cobrara a sus trabajadores, investigadores, maestros, etcétera, y a mí me tocó darle seguimiento por órdenes de don Agustín Legorreta, darle todo seguimiento a dónde fueron a dar todos esos cheques robados que desaparecieron de las arcas de la UNAM y que prácticamente quebraron a la UNAM y que Banamex dijo no voy a permitir que quiebre la UNAM porque de lo contrario generaríamos un problema social irreparable en este país. Este fue el Banamex de los años 70 y que insisto, su hijo lo cambió por una visión vamos a llamarle muy duro pero es la realidad, fue una visión que traía de la Sorbona del país sinarquista, es decir, solamente la élite puede tener beneficios, el pueblo, los trabajadores no pueden tener beneficios, entonces, esto nos dio una idea porque, pues, el señor Legorreta me pidió a mí, dijo, vete a estudiar a Chicago con el principal gurú de la banca internacional, el doctor George Kaumann allá en la Universidad Loyola de Chicago y vas a aprender mucho de banca y sinceramente sí aprendí mucho de la banca precisamente por eso es que estamos criticando todo lo que sucede en el sector bancario de México porque tenemos los elementos, hemos vivido las experiencias, hemos tenido gente que sí apoyó al crecimiento del país, al desarrollo del país y ahora lo que tenemos es lo contrario, totalmente lo contrario, para no caer en cuestiones personalistas, la ley, solamente la ley, el artículo 28 constitucional es el único que nos puede sacar del hoyo que nos están metiendo los banqueros, no solamente con este que ya los acusan de cártel, sino de toda la usura que han hecho del lavado de dinero, son famosas las filtraciones que lo hemos platicado en tu programa de las filtraciones de HSBC en Suiza, donde exhiben a toda la clase empresarial mexicana como evasora de impuestos, entonces todo eso tiene que ser castigado y tiene que ser castigado con la ley, no con ideas personales, no con ideas de grupos, de partidos, etcétera, sino con la ley en la mano. Exactamente, pues esto que nos dices es importantísimo, fíjense amigos cómo hay empresarios mexicanos que verdaderamente son empresarios o pueden ser empresarios, sobre todo en esa época en la que se tenía esta visión de crecimiento de México, de nacionalismo, de amor a México, aquí no se trata de estigmatizar a nadie por su condición social, ni porque tengan mucho, ni porque tengan poco, claro que cuando ya es más que mucho y es una exacerbación y es algo que violenta el derecho de los demás, es lo único que nosotros cuestionamos, no cuestionamos, al contrario, admiramos casos como el de don Agustín Legorreta, abuelo vendría siendo, ¿no? Quien estuvo al frente... Yo le llamo el viejo y el joven. El viejo y el joven, bueno, quien en los años setenta, sesentas y setentas estaba al frente de Banamex. Vemos que hay una diferencia muy grande, aquí se trata de que se gane para todos, de que ganen los bancos, tienen una función, deberían de tener una función social, aquí está desaparecida, lo dice precisamente la Corte de Nueva York, no lo decimos nosotros, y en este caso, pues ellos actúan, pero ¿qué pasa con quienes les permiten que en nuestro país actúen así? Porque no actúan así en otros países, actúan así en México porque así les han permitido. Ahí tienes referencia de que en algún otro país actúen como en México, doctor, antes de irnos al corte. No, Celeste, fíjate que somos probablemente el ejemplo de lo que no se debe hacer con el sector bancario. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, la siete sesenta día y media organización editorial mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y en las de La Pantera. Queridos amigos, charlando con el doctor Juan Ramón Jiménez, economista, Premio Nacional de Periodismo. Ustedes ya lo han escuchado, pero además escuchan su análisis profundo. A mí me queda un sabor de boca agridulce. Agridulce en qué sentido que nos vamos dando cuenta en lo amargo, en lo actual, en lo ácido de ese desprendimiento absoluto de vocación a la que se deben legisladores mexicanos, los políticos mexicanos, un gran número, no todos, pero una buena parte. Y por otra parte también, como buenos y verdaderos emprendedores, como pueden ser y como lo fue don Agustín de Gorreta, el viejo, como le llama el doctor Juan Ramón Jiménez, que está, que estuvo al frente de Banamex por los años sesentas y setentas, puede y vio un beneficio general, un beneficio multidimensional, un beneficio para México, un beneficio para el banco, un beneficio para sus trabajadores. Y aquí es cuando nos centramos y debemos centrarnos en pensar que el beneficio no solamente es económico, es lo que nos han hecho creer. Decimos beneficios y la gente piensa inmediatamente en recursos. Démonos cuenta este señor, Agustín Legorreta, cómo tenía cantidad de beneficios, además de lo justo, de lo económico, de satisfacciones. ¿Cuántas gentes le recuerdan con cariño, le recuerdan con gratitud? ¿Cuánta infraestructura dejó hecha él? Nos lo comenta el doctor Juan Ramón Jiménez. ¿Y qué pasa? Viene alguien educado fuera con otro concepto que pena que haya sido la moneda, el lado de la moneda contraria a su padre al llegar a creer que los beneficios económicos solamente es de los dueños, de los poderosos y no darse cuenta que el beneficio es mucho más allá del dinero. Doctor querido, en este contexto y dándonos cuenta y retomando el programa pasado, la dinámica que vamos a seguir, el compromiso con nuestros queridos amigos radioescuchas y cibernautas que compartimos la vida contigo doctor y con quienes nos escucha y que vamos a tener estos talleres en el Club de Periodistas de México para saber cómo podemos utilizar un poquito mejor nuestro dinero, cómo lo podemos hacer pues rendir mejor, qué tips nos puedes dar para el uso o no uso o cómo uso de las tarjetas, en fin, una serie de cosas y también como ciudadanos qué exigir, qué exigir y exigir fuerte a quienes compete legislar para que no se siga depredando México. En este contexto van a seguir existiendo los bancos, si no va a llegar un momento que hasta por su propio interés dejarán de existir como bancos, digamos, ¿no? Claro que se van haciendo de todo, no se puede seguir permitiendo esto, se trata que sea ganar, ganar para todos, claro que hay diferentes proporciones, pero no tenemos por qué regresar este feudalismo de lo que platicábamos en el bloque anterior. Doctor, con esto que se visualiza y de lo que nos has platicado de una crisis de pago tremenda, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ya sabemos más o menos, pero que nos redondies en este contexto y que nos ofrezcas una opción para tener nuestra mira puesta en ello. Te escuchamos, doctor querido. Pues sí, Celeste, redondeando esto nos lleva a una visualización a lo mejor muy catastrófica, pero las cifras pues son cifras y aquí estamos viendo que en este caso por qué estamos visualizando una crisis de pagos a muy corto plazo es porque la deuda del país está descontrolada. Las cifras lo mencionan. En la época de que sale Carlos Salinas de Gortari en 1994, la deuda del país era de un billón de pesos mexicanos, un billón con B de Burro, un billón de pesos mexicanos, miles de millones de pesos y actualmente con Peña Nieto va a salir el país con una deuda de 10 billones de pesos, es decir, 10 mil millones de pesos, un crecimiento estratosférico, la economía por más que se abrió está abierta, es una de las economías más abiertas del mundo, no se practican las dos reglas de una economía moderna, el libre mercado y el libre comercio, ambas, aunque son entelequias prácticamente y lo menciono muy fuerte, son entelequias que vienen desde la escuela original británica de economía, desde Adam Smith, pero ni siquiera Adam Smith aquí lo aplicamos en México, libre comercio y libre mercado, y Adam Smith tenía una frase lapidaria que era el enemigo del libre mercado es el monopolio y entonces nosotros aquí en México toleramos todas las prácticas monopólicas, nos quejamos de que la inflación, que los productos no tienen la calidad deseada, etcétera, pero todo viene a base de la monopolización de la economía. Querido, perdón, entonces estamos de acuerdo a lo propio que dice este señor de los grandes capitales, de los principios del neoliberalismo, digamos, estamos en un choque constante, porque por una parte está el libre mercado y por otra parte están los monopolios. Aquí en México estamos aplicando una fuerza totalmente contraria, o sea, se están contrapunteando las dos, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque como lo mencionaba el presidente Roosevelt en aquellos años cuando estalló la gran depresión y que millones y millones de gentes perdieron sus empleos, decía, sí, existe el libre mercado, pero el Estado es el que debe regular precisamente cuando el libre mercado falla y es lo que nosotros en México en base a este lavado de cerebros tipo, como lo mencionaba nuestro amigo Stulin, Daniel Stulin, es un lavado de, es un coco wash al estilo Tavistock, donde se les lava las masas el cerebro y se les dice que lo mejor es el libre mercado, pero que el Estado debe desaparecer por ineficiente, por malo, por corrupto y prácticamente estamos viendo que el Estado en México lo han desaparecido todos los neoliberales, no le han dejado dientes para que regule porque la idea es regular los mercados que siga existiendo el libre mercado, que siga existiendo el libre comercio, pero no controlado por los monopolios y no controlado sobre todo, como decía Roosevelt, por el, por la avaricia, porque eso es lo que, lo que está. Si hay monopolio, si hay monopolio no puede haber libertad, entonces ahí viene una contraposición simplemente, ¿no? Exactamente, sí, Celeste, muy correcto. Entonces, el punto central es que si queremos un libre mercado tiene que ser libre, verdaderamente, pero no absolutamente, es decir, la verdad absoluta no existe, entonces, por lo tanto, para eso existe el Estado, el Estado es el que debe regular, pero un Estado benefactor, no un Estado malefactor, como podríamos pensar nosotros, porque lo que tenemos ahorita es un Estado depredador, es un Estado que nos roba, tú decías al principio el anatocismo, pues fíjate que me acabo de enterar que hasta en la luz nos cobran el IVA y luego el IEPS, entonces, hay un doble anatocismo fiscal en la gasolina igual y entonces nos están depredando por una forma o por otra y esos grandes dineros que recibe la Secretaría de Hacienda, pues les damos un tip porque hemos hecho un estudio en Palacio Nacional, o sea, la historia de Palacio Nacional y en los sótanos de Palacio Nacional están los grandes secretos de este país y ahí están los grandes dineros que no se utilizan para regresarle al contribuyente sus devoluciones de impuestos y en fin hay tantas cosas que podemos platicar sobre la historia misma de Palacio Nacional que tiene un salón que así lo denominó entonces el gran benemérito Benito Juárez que le llamaba el salón de las intrigas y ese salón existe ahora con todo ultramoderno todo sellado ahí estuvo el presidente Peña hace poco hace unos 15 días ahora ahora que dio su 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 discurso sobre la cuestión de la frontera y ahí estuvo todo el día en el salón de las intrigas con su gente pues sacando su su discurso el hecho es que todas esas historias están ligadas con las historias de la hacienda mexicana de la secretaría de hacienda y esto es lo que debemos nosotros de recuperar o sea el nombre mismo de la secretaría de hacienda hacienda y crédito público y es el crédito público ya no existe hasta el gobernador de Chihuahua se está quejando precisamente de esa oligarquía hacendaria que es la que nos domina y es la que controla todo lo que está sucediendo en el país celeste bueno pues eso es bueno que cada quien exponga lo que debe cuando está en el lugar que le corresponde entonces también desde los legisladores debieron de haber visto todo esto desde hace tiempo en este contexto doctor yo nada más te convoco a que recordemos a nuestros queridos amigos que te tendremos en el Club de Periodistas de México en el área académica para compartir algunos talleres en que generosamente nos vas a pues a enseñar qué es lo que se puede hacer con lo que se tenga ya se anunciarán estos estos cursos ya les avisaremos a ustedes en qué consiste en cómo va a estar todo esto pero reiterando comprometiéndote públicamente querido doctor no celeste al contrario es un placer siempre trabajar contigo con el Club de Periodistas por toda la labor que haces tú para que nuestra gente se eduque se prepare sea crítica que no le roben los dineros sobre todo no le roben el futuro a sus hijos no nos roben el futuro de la nación porque prácticamente lo que estamos viendo ahorita es una desesperanza absoluta y total de lo de lo que está sucediendo en el país con tanta situación que no quiero mencionar pero que el hecho es que nos afecta esos cursos como me enseñaron a mí allá en Estados Unidos y aquí también en México se llamarían sobre moneda y banca porque van juntos moneda y banca son dos dos variables que hay que estudiar en esos talleres con la gente para que la gente salga preparada a un buen nivel de conocimiento de crítica de manejo de sus dineros pero los manejos de los dineros de la nación que eso es lo que nos interesa mucho exacto doctor pues qué pena que se nos acaba el tiempo retomaremos eso y ustedes escuchan que él es un gran académico y que estudió del otro lado de la frontera pero él para eso mismo le sirvió fortalecer su profundo amor a México su gratitud a todo aquel que enseñe a todo profesor a todo maestro pero antes que nada su amor por Méfijico eso te lo reconocemos querido doctor te agradezco enormemente te agradecemos todos y bueno queridos amigos sigan en estas frecuencias ¿por qué? porque aquí se escucha plural aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata a nombre del maestro Jorge Santa Cruz que está precisamente en el área académica del Club de Periodistas de México de su servidora de todos de nuestro productor y director general Morís Salom te agradecemos doctor Juan Ramón Jiménez y a ustedes besos tronadísimos les queremos entrañablemente gracias gracias